Bien, y estamos a regreso con lo último del programa para ver la segunda parte de nuestra visita a Cutervo. Y ahí vamos a poder apreciar cómo fue la serenata y también pudimos conversar con algunos cutervinos que regresaron a su tierra después de bastante tiempo y por supuesto para disfrutar con los suyos de esta fiesta. Veamos. Costumbre, fe y tradición son las palabras que mejor describen a esta fiesta del Patrono San Juan Bautista en Cutervo. Es una fiesta celebrada por todos los cutervinos y es organizada por la Municipalidad del Distrito. Estuvimos en la ceremonia de entrada del Patrono a la iglesia de la ciudad y nos compartieron algunas de sus costumbres como la siguiente que nos llamó mucho la atención. ¿Podría explicar un poquito de lo que acabamos de ver? Claro, lógico. Mire, bueno, esto es característico de la banda, de la banda típica, de la banda de música, bailar con el pueblo de Cutervo y con todos los de la hermandad. Principalmente el pueblo que es una tradición, una costumbre y que en medio de eso hacemos la fe en nuestro Patrono San Juan Bautista. ¿Y la bautizada que le acaban de dar al señor? Eso, bueno, es característico en la hermandad. Ese es un castigo que se le da al hermano porque ha llegado tarde o ha bailado sin pañuelo o también ha estado haciendo, faltando el respeto a algún hermano que está presente. ¿Y nosotros nos quedamos hasta las últimas consecuencias? Hasta el amanecer. La hermandad está hoy hasta el ancerio. Aquí viene la serenata al Patrono San Juan Bautista a las dos de la noche. Quemamos las bicileras y tenemos el castillo para que el pueblo vea. Y es una feria pues internacional. Bien, entonces nosotros nos quedamos. Vamos a seguir aquí llevándoles la mejor información, las mejores imágenes aquí en Parada Norte. Nos encontramos en la plaza principal donde están un montón de bandas. Es tradición que cada banda se congregue aquí para que toda la gente pueda alegrarse. Es mi primera vez aquí en Cutervo y la estoy pasando súper bien, súper genial. Y voy a llamar a mi asistente. Asistente, por favor, pajarito, dime, ¿cómo le estamos pasando? Estamos pasándolo genial. Es la primera vez en Cutervo y la gente es espectacular. Es una fiesta total acá en Cutervo, como tú lo has visto, nosotros... Ya no me robes cámara, no me robes cámara. Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, le vamos a llevar las mejores imágenes para ustedes siempre. Amigaza, ¿cómo te llamas? Ana Paula. ¿Tú eres de acá? Sí. Representando a las mujeres hermosas de Cutervo. Sí. Ana Paula, ¿tu apellido, por favor? Alarcón. ¿Qué queremos saber hasta tu fe? Ana Paula Alarcón. ¿De dónde vienes? Los chicleos, pero soy de acá. Y vienes con tu hermana que se quiere escapar. Sí, por ahí. Pero tú la vas a llamar. A ver, llama a tu hermana. Ahí está, ahí está. Por favor, acércate. Acércate. Ahí. ¿Tu nombre, por favor? Malú. ¿Cuántos años tienes? 24. Queremos saber hasta tu Facebook. ¿Tu apellido? No puedo dar. ¿No puedes darlo? Bueno, como son hermanas, ya lo tenemos, así que no hay problema. Invito a todos los chiclayanos a que vengan a visitar la ciudad de Cutervo, que es una ciudad muy bonita, que está llena de tradiciones y costumbres. Gracias por visitar. En conmemoración al Santo Patrono se realizan diferentes actividades previas y posteriores. Y nosotros asistimos a la mayoría de ellas. Esta vez nos tocó la serenata y quema de castillo. Caminando y conversando nos encontramos acá con un Cutervino, pero que viene o reside en otro sitio, ¿no? Sí, resido en Canadá. ¿Cuánto tiempo en Canadá? 28 años. 28 años. Y siempre viene acá la fiesta del Patrono San Juan. Claro, por supuesto. La fiesta de San Juan es una fiesta internacional, ahora muy importante, la más importante yo diría de la región. Y yo como Cutervino pues no me la puedo perder. ¿Qué le parece la fiesta? Lo máximo. Para mí como Cutervino es lo máximo. Yo podré vivir en cualquier lugar del mundo, pero para mí Cutervo es lo máximo. Inagotable usted. ¿De dónde viene? De Cajamarca. ¿De Cajamarca mismo? Sí, he venido a pasar la fiesta de Cutervo, tan bonita la fiesta. ¿Cansada? Pero feliz. Feliz. Claro. ¿Cuánto tiempo se queda? Me va a quedar tres días. ¿Y con quiénes está aquí? A ver, cuénteme, cuénteme. La prima y la otra por ahí hasta. ¿Usted de dónde es? Cajamarca. Viene aquí nomás de Cajamarca. A ver, por aquí para no darle la espalda a la camarita. ¿Cansada usted? Sí. ¿Pero inagotable cuando baila? Ah, lógico, lógico. Es que esa es una buena terapia. Una buena terapia. Lógico. ¿Y usted no se anima a bailar? He bailado, sino que ya no... ya salí porque me cansé. La voy a buscar. Ya. ¿Para bailar? Ya, ya, ya. Listo. ¿Nos invitaría a todos los chiclayanos a venir? No solo a los de chiclayo, sino a todos los paisanos, a todos los amigos de todo el Perú y de todo el mundo. Que vengan a Cuterbo, que es muy bonita la fiesta. Eso es. Entonces nos invita a quedarnos hasta las últimas. Mire que somos tres y ustedes son cuatro. Podemos ahí empatarnos y bailar toda la noche. Claro que sí, toda la noche. Listo, pajarito. ¿Ya tenemos con quién? Todos los años ustedes lo realizan, son los encargados o se turnan. No, todos los años. Ya tenemos 75 años de vida de la hermandad. Antes de la hermandad era lo que se llamaba las mayordomías. Después de las mayordomías fue el primer presidente, el señor Lozada Flores. Y de ahí han venido cambiando presidentes, presidentes. En la actualidad yo estoy como presidente. ¿Cuántos años es la presidencia? Yo estoy ya ocho años en la presidencia. Cuéntame, ¿con quiénes estás hoy día? Bueno, con un grupo de amigos. Mi primo que viene de Chiclayo, todos los amigos de Cuterbo y de diferentes... Vemos que ya la empezaste ya. Sí, sí, sí. Desde ayer. Te invitamos una copita. No, tú sabes que yo siempre he traído a mi asistente para que pase la... Cate siempre. Tiene buen olfato, tú sabes. A ver, a ver, lo invito a pasar. Claro, claro. Asistente, ¿por dónde se metió mi asistente? Por favor. Acá está mi asistente. Vamos a ver una copita. Tienes que catar bien, tienes que decirme si es puro o no es puro. A ver, vamos a probar. No te pongas nervioso. Vamos, vamos. Vaso, vaso lleno. Vaso lleno. Pásala. Ahora sí, huele, cata y prueba. Estaba de sed. ¿Qué tal? Delicioso. Bien, nosotros vamos a seguir. Muchas gracias. Muchas gracias. Luego vamos a terminar alcoholizando a mi asistente. Vienen, vienen, vienen. Regresamos. A minutos nada más de la quema de Castillo. Aquí por el patrono San Juan Bautista de Cutervo. Teti Poncha. Teti, ahora me encuentro con dos dignas representantes de la belleza cutervina. ¿Tu nombre? Gabriela. ¿Y el tuyo? Lola. ¿Ustedes son de Cutervo? Sí. Teti, pajarito. Encontramos parejas para toda la noche. ¿Nos invitan a bailar? Sí, claro que sí. ¿Y tú? ¿Vas a bailar con mi compadre pajarito? Igual, igual. ¿Toda la noche? Igual. Toda la noche acá en la fiesta. Sí. Y hasta la madrugada, sí. ¿Y mañana la Correa de Toros? Mañana la seguimos en la Correa de Todos y la noche conciertos y así. Semana, corrido. Así se vive la fiesta aquí en Cutervo, así que no te lo puedes perder el próximo año. Ven con tu familia, con tus amigos. Agrúpate, no se lo pueden perder. ¡Gracias!